El hecho ocurrió la mañana de este sábado, cuando la joven fue abordada por un sujeto que intentó introducir a la fuerza un taxi para supuestamente abusarla sexualmente. Se está desarrollando una acción directa luego de que una ciudadana de aproximadamente 32 años, en horas de la madrugada, estando circulando en proximidades a la cervecería de la ciudad de La Paz, de la zona norte estamos hablando, habría sido obligada o por lo menos abordada por un ciudadano de aproximadamente 37 años. Esta persona estaría obligando a ingresar a un motorizado, probablemente esta circunstancia haya tenido un desenlace de probable agravio sexual o alguna otra naturaleza de esa característica de delito. El supuesto agresor y el taxista que lo acompañaba fueron aprendidos por la policía boliviana por tentativa de rapto. Estas circunstancias están siendo investigadas a partir de todos estos antecedentes que los policías de proximidad han podido conocer. Asimismo se está haciendo una verificación y fiscalización en el motorizado en el cual ha sido encontrado este sujeto, en tanto pretendía probablemente desvincularse de la comisión de este delito.